No se puede creer, pero estas son las preguntas fáciles, las muy fáciles, Benny, por favor. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila, son preguntas fáciles de todo. Sí. Que justamente, sí, dice, claro, fáciles, pero en esta situación por ahí se te ponen difíciles. Pero vos tenés que estar tranquila porque las preguntas son tontas, son fáciles. Si pifías, es solo por los nervios, por favor. No puede ser más espléndida, más linda, Camila, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué sonrisa tan espléndida? Es que te ponen nerviosa, ¿no? Sí. Sí, y la cámara y yo diciendo todo eso. Bueno, disculpa, pero es muy espléndida. Preguntas fáciles. A ver cuántas mete Camila ya. ¿De qué color se suelen pintar las líneas de una cancha de fútbol? Blanco. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? 90. Preguntas fáciles. ¿Cómo se denomina al año de 366 días? Un año. De 366 días. Ah. ¿Es un año? Disiesto. Correcto, claro. ¿De qué reality de televisión surgió la vedette Silvina Luna? Oh, no. Sí, Silvina Luna. De un reality, del reality de televisión más conocido, digamos, más emblemático. No. ¿No? Ay, qué lástima. Ay, ay, ay. De gran hermano. Ay. De gran hermano. Ay, ay, ay. Bueno, hasta el momento tiene tres. Son fáciles, flaco. Te pido, por favor, venite. Son muy, muy... ¿Eh? Gracias por lo de flaco. ¿Cómo? Gracias por lo de flaco. Ah, bueno. La pregunta para vos, la primera. ¿Cuál es la tercera letra del alfabeto? C. ¿Qué líquido tiene como fórmula química H2O? Agua. Pregunta fáciles. ¿A qué personaje infantil le crece la nariz cuando dice mentiras? Pinocho. ¿Qué elemento para apagar el fuego es reglamentario llevar en el auto? Matafuego. ¿Qué provincia de Argentina fue gobernada recientemente por Daniel Scioli? Buenos Aires. Pregunta fáciles. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el hueso fémur? En la pierna. ¿Qué conductora de televisión de larga trayectoria preguntó si un dinosaurio estaba vivo? Susana Jiménez. ¿Con qué palabras del idioma inglés se llama tradicionalmente al fuera de juego en el fútbol argentino? Offside. Pregunta fáciles. ¿Cuál es el tipo de conexión más rápida de teléfonos móviles que hay en Argentina? 4G. ¿Con respecto al peso argentino, qué cuesta más hoy? ¿Un dólar o un euro? Un dólar. Incorrecto. Un euro. Sigue siendo más caro el euro, aunque baja. Ahí está muy bien. Metió nueve correctas. Exacto. A ver si supera a ella, a ver si supera a ella, también muy espléndida Natalia, pero le da menos vergüenza que le digan que está espléndida. Gracias. Por favor. La primera pregunta para vos, ¿en qué país está situado el Coliseo Romano? Roma. Italia. ¿Qué forma particular tiene la pelota de rugby? Ovalada. Pregunta fáciles. ¿Cómo se llama la infusión de leche con una gotita de café? Cortado. Al revés, lágrima. Bueno, dale, lágrima. Vamos, vamos. No, me miró el otro como diciendo, dale, dale qué, dale qué, me dijo. Qué lástima fuerte. Porque si es una confusión de palabra, rápido, pero si es el razonamiento, ahí tengo que detener a ver si superan las nueve correctas de Germán. Alejandro, preparado. ¿A qué te dedicas, Alejandro? Soy profe de inglés. ¿Cómo? Bien cerca del micrófono. Profe de inglés. Profe, ¿venís de ahí de dar clase? No, no. No, no, vengo de Córdoba. Y ahora no, vine, no me esperaba realmente venir acá. ¿Y por qué viniste? No, me anoté en la página, pero no esperaba realmente venir. Ah, que te llamé. Ahí está. Ahí va. La primera pregunta, entonces, ¿son fáciles cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? El de ahora. Trump, Donald Trump. Sí, claro, qué famosa actriz es la nieta de Mirta Legrán. Juanita Viale. Pregunta fáciles. ¿Qué característica fundamental tienen los animales vertebrados? Tienen vértebras, tienen huesos. Claro, ¿cómo se denomina a las palabras que expresan una acción? Verbos. ¿Qué acción repite compulsivamente un mitómano? Mentir. Pregunta fáciles. ¿A qué rama del arte distingue los premios Grammy? A la música. ¿Qué famoso presidente de AFA falleció en 2014 estando en el cargo? Perondona. Pregunta fáciles. ¿Cuál era el nombre de la oveja clonada a mediados de los 90? Dolly. ¿De qué color son los pantalones del ratón Mickey? Rojos. ¿Qué actual línea de trenes hace el recorrido Once Moreno? ¿Qué línea es la que hace Once Moreno? Sarmiento. Pregunta fáciles. Correcto. ¿Quién es el máximo goleador de la historia de Boca? Martín Palermo. ¿Con el príncipe de qué país se casó Máxima Zorregueta? Holanda. ¿La malvada de qué cuento se llama Maléfica? ¿El cuento es Maléfica y la mala de...? La Cenicienta. ¡Ay, la bella durmiente! ¡Excelente! Muy bien. Se pone ahí arriba con 12 correctas. Muy bien. A ver quién viene. Hay que superarlo, ¿eh? Hay que superarlo. A ver si puede. A ver si puede ella. Ahora, parezco un adulador, un elogiador serial, pero está muy espléndida, ¿o no, locutor? También, claro que sí. Muy bonita. La primera pregunta para vos, Mora. ¿En qué ciudad francesa se encuentra la famosa Torre Eiffel? París. ¿Cuántos meses dura cada estación del año? Cuatro. Tres. Ay, ay, ay. Claro, ¿por qué hiciste cuatro por tres en vez de tres por cuatro? Porque son cuatro los... Son cuatro las... ¡Ay, qué lástima! A ver, a ver. 12. 12 tiene que superar ella. Exacto. Susana. ¿A qué te dedicas, Susana? Trabajadora social. ¿Trabajadora social? ¿En dónde haces ese laburo? En una obra social. En una obra social. La pregunta para ella, para la trabajadora social. Susana. ¿Cómo se llama el buscador de internet más famoso y utilizado en el mundo? El Google. ¿Con qué mascota doméstica de cuatro patas se suele comparar a un futbolista que no es nada hábil? Se dice, uy, es malísimo este jugador. ¿Es un...? Perro. Pregunta fácil es. ¿De qué municipio fue intendente Sergio Massa? Del Tigre. ¿Cómo se denomina a los juegos de naipes que se juegan solos? El solitario. Pregunta fácil es. ¿En qué tipo de envase suele distribuirse el gas envasado? En garrafas. ¿De qué país es Larisa Riquelme, fanática del fútbol y de su selección? Uruguaya. ¡Ay, Paraguaya! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡No pudo! Y a ver si lo desbancan. Se viene Lucas, ¿eh? Ok. Se viene Lucas. A ver si puede. Lucas. ¿De dónde sos? De Villa de Boto. ¿De...? Villa de Boto. ¿Vivís en casa o departamento? Casa. En casa. No, porque ahí hay mucha casa muy copada en de Boto. Ah, sí, claro. La primera pregunta para vos. En geometría, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Nueve. ¿Pentágono? No. Penta. ¿Cuántos? El pentacampeón le dicen a Brasil. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Cinco. ¡Correcto! ¿A qué famosa ciudad balnearia se la conoce como La Feliz? La Feliz. Sí. ¿Qué ciudad balnearia se la conoce como La Feliz? Mar del Plata. Correcto. ¿Qué símbolo parecido a una A se usa siempre en las direcciones de correo electrónico? Arroba. Preguntas fáciles. ¿En qué país se encuentra la torre inclinada de Pisa? ¿La torre inclinada de Pisa? Sí. ¿En qué país está? Te la regalo. Es una... Una ayudita. No, es que no. Es que ya el otro me mira como diciendo, ya ayudaste en la primera grosso. Claro, claro. ¿En qué país se encuentra la torre inclinada de Pisa? Puro de Italia. ¿Cómo? Italia. Ah, qué tacho. Correcto. Pregunta fácil es. ¿De qué color son las letras de las nuevas chapas patentes en los autos en Argentina? ¿De qué color? Sí, ¿de qué color son las letras? ¿Puede ser que sean azules? No. Son negras. Ay, qué lástima. Fuerte el aplauso entonces para el ganador. Gracias, maestro. ¿Sí a quién? A los amigos que lo están mirando. Felicitaciones, loco. Felicitaciones. Le mando saludos a todos los amigos.